presidente petro va a gobernar con 15 preferidos y que pasará con los demás el presidente insiste en clasificar a los gobernadores entre gobernistas opositores e independientes más allá del color político todas las regiones demandan inversión aunque el país pasó la página de las elecciones regionales hace dos semanas el presidente gustavo petro no lo ha hecho en el transcurso de estos 14 días el mandatario ha mantenido latente la confrontación política al encasillar a los gobernadores recién elegidos entre aliados independientes y opositores y demostró que le hará un trato preferencial a quienes considera que son de su línea así lo dejó en evidencia con su decisión de reunirse el pasado martes en la casa de nariño con sólo 15 de los gobernadores electos a los que considera gobiernistas para luego dejar plantados no confirmó la ausencia el jueves a los 32 mandatarios departamentales entrantes y los 32 salientes que no invitaron a la clausura de la cumbre de la federación nacional de departamentos en santa marta ese diálogo selectivo y excluyente le costó a petro múltiples fricciones pero las críticas no lo hicieron cambiar de decisión y en su lugar siguió insistiendo en la victoria de sus fuerzas políticas el mismo día que dejó la silla vacía en santa marta el mandatario celebró la victoria en las urnas de quien les asegura que respaldaron su aspiración presidencial en 2022 y anunció que ahora se reunirá con los gobernadores independientes tres progresistas consolidan sus victorias en el departamento de arauca renso martín les prada amazonas óscar sánchez guerrero y la alcaldía de santa marta jorge agudero la coalición de primera vuelta presidencial ganó 15 departamentos con cuyos gobernadores hicimos reunión de planificación de trabajo citamos segunda reunión con gobernadores independientes expuso pedro se embolató el diálogo nacional el representante david acero quien fue una de las caras más visibles de la campaña del pacto histórico le aseguró a este diario que la disputa política sería solo hasta el domingo 29 de octubre y de ahí para adelante según él habría total entendimiento entre el presidente petro y los mandatarios electos pero a la fecha no ocurrió ni lo uno ni lo otro una vez concluidos los comisos el presidente dejó claro su interés de cobrar en los resultados electorales ese mismo domingo dependió que siete gobernaciones habían quedado en manos de su coalición de gobierno para maquillar la derrota y que con el paso de los días aumentó la cifra 15 llegando incluso a publicar un mapa para diferenciar entre aliados independientes y opositores a la polémica cita en palacio que duró casi tres horas asistieron 14 de los 15 gobernadores preferidos por el presidente y según los asistentes no fue una reunión sectaria para conformar un bloque de gobernadores petristas sin una conversación para empezar las necesidades de cada región y petro les propuso articular sus planes de gobierno con el plan nacional de desarrollo en ese sentido la consejera presidencial para las regiones sandra ortiz planteó que el jefe de estado no pretendía excluir a ningún mandatario departamental y que por el contrario buscará acercarlos a todos para trabajar en equipo no obstante más allá de las intenciones es un hecho que 17 gobernadores electos fueron excluidos de ese primer acercamiento con petro lo que desató molestia e incomodidad uno de los que más reparos le hizo al encuentro el gobernador del quindío y presidente de la fnd roberto jairo jaramillo quien cuestionó que esté hablando de gobernadores amigos del presidente hemos tenido una interlocución fallida con el máximo gobernante en el último año y no queremos que esto siga pasando esposo a esta voz de inconformismo se sumó a el gobernador de tolima ricardo los covaleros quien señaló que el jefe de estado fue selectivo para atender a los gobernadores salientes y según él dejó en el olvido a varios departamentos creo que nunca hubo relación porque nunca nos atendieron lo que hubo fue un gobierno aislado y unos gobernadores aclamando dijo estas críticas no cayeron nada bien para la consejera ortiz quien respondió que no está de acuerdo con que la reunión con los gobernadores afines al gobierno se convierte en un show mediático a mí me interesa que esto fluya que haya buena energía que el otro año todos los gobernadores trabajan en equipo sin importar color político ni tendencia defendió la consejera piden más atención a regiones en un intento por calmar el ambiente inconformismo y zanjar la división es el gobernador electo del atlántico eduardo verano quien asumió la vocería de los gobernadores electos planteó que el presidente está en libertad de convocar a los mandatarios recién elegidos por grupo pero le pidió que garantice un diálogo sin expulsión además reiteró su interés por apostarle a una mayor autonomía fiscal de los departamentos el presidente gustavo petro quiso tener un gesto con quienes acompañaron su aspiración a la casa de nariño y están libertad de hacerlo nuestro interés es que se dé la mayor colaboración entre el gobierno nacional y los gobiernos locales hay que construir un proceso de unidad y de trabajo colaborativo entre todos los entes gubernamentales del país afirmó verano en diálogo con este día ya sean grupos en reuniones amplias según verano los gobernadores electos están interesados en reunirse con el jefe de estado para exponerle las necesidades y las carencias que tiene cada departamento ya que dependerá que todas las regiones sin excepción alguna demandan una mayor inversión estatal así como armonía institucional nuestro país es centralizado el 85 por ciento de los recursos estatales los maneja la nación directamente por eso es necesario el entendimiento entre el gobierno central y los gobiernos locales apuntó el gobernador electo al atlántico por lo pronto el presidente se mantiene enfocado en mostrar cómo quedó definido el mapa electoral del país diferenciando entre gobernantes adectos y atractores pero si no deja a un lado ese discurso confrontación va a generar un desgaste con los nuevos mandatarios regionales como ocurrió con algunos salientes que podría costar la continuidad a su proyecto político en las elecciones de 2026 en las que parece que tiene la mira puesta tras la derrota que sufrieron la mayoría de sus aspirantes el 29 de octubre focos para los departamentos detrás de esta búsqueda de entendimiento institucional hay un interés particular de cada mandatario departamental por lograr el respaldo del gobierno para sacar adelante proyectos claves de infraestructura sin importar el color político que cada uno de los gobernadores electos tuvo durante la campaña pasada en el caso de antioquia hay proyectos claves que demandan la atención del gobierno petro como la ampliación del aeropuerto internacional josé maría córdoba y la construcción de su segunda pista la construcción del tren del río así como la conclusión de las vías 4g que la casa de nariño dejó claro que no financiará en el valle del cauca se espera que desde bogotá acompañen la intervención del aeropuerto alfonso bonilla aragón así como otros proyectos como el tren de cercanías para conectar a los municipios de cali palmira y jamundí al igual que la profundización del dragado de buena aventura además en el caribe se espera respaldo para la modernización del aeropuerto ernesto cortizos además de las horas de recuperación de la navegabilidad del río magdalena mientras que del meta requieren de 1,7 billones para atender los 53 puntos críticos de la vía allán por lo pronto en el diálogo privado con los 15 gobernadores electos que son de su línea el presidente petro manifestó que está interesado a la compañía de iniciativas que estén enfocadas en la transición energética la construcción de nuevas estructuras educativas y la puesta en marcha de proyectos sociales que se integren con la política de paz total